El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró hoy en Manila la vigencia del Tratado de Mutua Defensa con Filipinas y aseguró que Washington jamás dejará solo a sus aliados ante una amenaza exterior. En este gimnasio del ejército de Filipinas habilitado para la ocasión, Obama quiso también dar las gracias a los soldados filipinos por ayudar a preservar la paz y la seguridad de los dos países y dijo sentirse muy orgulloso de su trabajo. Tras el discurso, Obama se desplazó hasta el cementerio americano de Manila para presentar sus respetos en la mayor necrópolis que el gobierno estadounidense le dedica a los soldados que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Con este último acto, Obama pone fin a su visita oficial de dos días en Filipinas, el primer viaje al país de un presidente estadounidense desde octubre de 2003, cuando el entonces jefe de Estado, George Bush hijo, viajó al archipiélago asiático para pedir ayuda en su lucha contra el terrorismo. Filipinas es la cuarta y última escala de la gira asiática de Obama, que en seis días le ha llevado también a Japón, Corea del Sur y Malasia, donde ha abordado la seguridad marítima en la región, sometida a las tensiones con China, así como las amenazas de Corea del Norte y también la crisis en Ucrania. Desde Manila, informó Helen Cook, Agencia F.